Ponen en marcha una campaña de información para prevenir fraudes turísticos a colombianos que deseen visitar el Caribe mexicano, expresó María Fernanda Grueso Lugo, consul general de este país en Cancún. Recordó que hasta hace 15 días se registraban al menos cuatro casos de fraude a la semana y de otros tantos que no se atreven a denunciar por diversos factores, entre ellos el temor a que sus quejas no prosperen. Abundó que por lo anterior, cuando el turista potencial sufre algún fraude, ya sea que le roben en un taxi, le cobren de más o los costos de paquetes vacacionales no se les respeta, optan por no denunciar y regresar a sus países con la mala experiencia de no volver a la entidad. Abundó que el turismo colombiano es uno de los más importantes para el Caribe mexicano y sus connacionales optan por vacacionar en el Estado, por ello insistió en la necesidad de reforzar las campañas que ayuden no solo a evitar estos fraudes, sino dar con los responsables de orquestar estos delitos que ponen en riesgo tanto la cuestión económica de los turistas, su propia integridad y la de sus familias.